¡Suscríbete al canal! En primera línea en las regiones donde aún se presentan incendios forestales. Queremos darles la más cordial bienvenida a este nuevo contingente. De esta manera el ministro de defensa Edmundo Novillo recibía a los 53 expertos en la lucha contra el fuego que arribaron este sábado al aeropuerto del Trompillo desde la República Bolivariana de Venezuela. Van a trasladarse a este municipio de Urubichá. Es un municipio que tiene sus propias características, forma parte de la Amazonía y de toda esa riqueza de flora, de fauna, de biodiversidad y una población muy hospitalaria que va a recibirlos. La autoridad al mismo tiempo anunció la llegada de dos expertos españoles que se instalarán en el Centro Nacional de Monitoreo para coordinar las tareas de rastreo satelital contra el fuego que se realizan a nivel nacional. Nuestro país ha recibido y sigue recibiendo la solidaridad de varios países hermanos. Continúan trabajando expertos y bomberos forestales de Brasil. También hemos tenido el apoyo de la hermana República de Chile que han estado acá con expertos forestales. A su vez informó el arribo de un nuevo avión canadiense Electra Tanker contratado con 60 horas de vuelo, el envío desde Chile de un helicóptero Bambi Bunker y tres aviones Hércules de nuestro país para continuar con los trabajos de mitigación de incendio en las zonas afectadas. Y a raíz de este tema a continuación vamos a conocer detalles acerca de una publicación a través de sus cuentas oficiales del presidente Luis Arce Catacora. Informamos a la población boliviana que llegaron al país 58 bomberos forestales desde la hermana República de Venezuela, así como dos especialistas de análisis del fuego provenientes del hermano país de España. Estos valiosos profesionales se sumarán a nuestra incansable lucha contra los incendios. Agradecemos a nuestros pueblos hermanos de Venezuela y España por su solidario apoyo.